Hola a todos. En esta ocasión vamos a proceder al desmontaje y mantenimiento de una primera etapa Cresci MC9 con kit de aguas frías para evitar que se congele y está compuesta por la primera etapa MC9, la segunda etapa Cresci XS Compact Pro y el regulador auxiliar, pues igual, la Cresci XS Compact. Para aguas de más de 10 grados de temperatura. Por otro lado también tenemos un manómetro supacua que ya hemos visto en algún otro vídeo como se hace el cambio de las juntas tóricas que también procederemos a. Bien, pues lo primero que vamos a hacer va a ser quitar todos los latiguillos de la primera etapa para que podamos trabajar fácilmente, vale, tanto el manómetro como el latiguillo del jacket como los dos reguladores. Vale, y luego empezaremos a trabajar con la primera etapa. Este lo retiramos. Siempre es muy importante revisar cuando tenemos aquí protectores de latiguillos, pues tenemos que revisar que no está dañado. En este caso, pues vemos que está en muy buen estado. Este manómetro parece bastante nuevo. Entonces, pues bueno, vamos a ir desmontando. Luego, posteriormente ya desmontaremos las puntas tóricas y lo limpiaremos en ácido. Bueno, la primera impresión es que está el regulador prácticamente nuevo. Lo mismo, tenemos que sacar la junta tórica y el regulador auxiliar, pues exactamente igual. Vale, vamos a quitar esto del medio de momento. Vale, vamos a hacer la primera etapa, la MC9. Para realizar el mantenimiento, pues necesitamos un kit, vale, un kit en este caso, eso es una primera etapa internacional y necesitamos este kit. Perfecto, pues vamos a ir desmontándola. Sacamos aquí primero la rosca del estribo, sacamos el tapón. Vamos a quitarle todos los, todos los tapones ya. Este tapón estaba bastante flojo. Y el otro tapón. Vale, para desenroscar la primera etapa y quitar la rosca del filtro, pues vamos a colocarle la pieza a esta, vale, para poderla fijar. Por otro lado, aquí tenemos una llave de compás o una llave, un alicate, que ahora usaremos para desenroscar esta llave, pues tendríamos que usar una mordaza que sujete por aquí. Y luego usaremos una llave inglesa lo suficientemente grande como para que no nos moleste el estribo. Vale, pues de esta forma podemos acceder sin que nos toque el estribo, vale, una vez lo tengamos fijado en la mordaza, desenroscamos y ya podremos sacar el estribo, el filtro, el muelle, etcétera, etcétera. Bueno, como podéis ver, ya tenemos fijada la pieza y la primera etapa en la mordaza y ahora lo único que vamos a hacer es aflojar, vale, vamos a ajustarla bien. Ahora no, no hacer y vamos a desenroscar, perfecto. Vale, le damos un par de vueltas y ahora supongo cuidado al sacarlo porque es muy probable que el muelle salte, vale, entonces hay que ir con bastante tiempo. Cuidado, sujetando la pieza para evitar que pueda saltar el muelle, vale, y no salga despedido. Vale, perfecto. Vale, pues una vez hemos aflojado esto, sacamos el filtro, su pieza, el estribo, vamos a dejar aquí, el muelle, la válvula, que la tenemos aquí dentro de la pieza, esta plástica del protector, vale, tenemos aquí la válvula, tenemos el protector, tenemos el retenedor del filtro, vale, con una junta tórica y una en su interior, vale, esto lo vamos a dejar y tenemos también el filtro, vale, que el filtro lo dejamos aquí. Por último, sacamos la aguja, si el regulador está en buenas condiciones, la aguja la podemos sacar sin ningún problema, si el regulador está muy oxidado por dentro, pues es probable que esa aguja se haya quedado clavada. Bueno, ahora ya aflojamos de aquí y sacamos la primera etapa para seguir. Y bueno, para desmontar la parte de trasera, pues vamos a coger un alicate, un alicate de puntos, vale, y simplemente desenroscamos la parte, la rosca que tenemos aquí del kit de aguas frías. Sacamos el kit con la membrana y a continuación sacamos el tapón. En este caso, aquí tenemos todo lo que es la membrana, o sea, la regulación de la primera etapa, pues la tenemos mediante este tornillo. Vamos a sacar primero el principal, supongo que tendremos que, vamos a probar, a ver si no está muy duro, si no, supongo que tendremos que usar también... Tenemos que volver a usar la pieza. Para soltarlo, lo que vamos a usar va a ser una, un abrigo de loro, vale, lo sujetamos para no arañarlo, para no arañarlo, y la desenroscamos, vale. Perfecto, una vez lo tenemos, pues tenemos aquí... Tenemos la arandela, donde se apoya el muelle, el muelle, la pieza que sujeta el muelle sobre la membrana y la membrana. Este tornillo, que como podéis ver, está un poquito flojo, también lo vamos a desenroscar, en este caso no debería, porque está tan flojo, debería estar bastante apretado, pero desconocemos cuál es el motivo. Lo sacamos, como podéis ver, está perfecto, esta pieza ya no la necesitamos de momento, y ahora lo que vamos a hacer va a ser extraer la membrana. La membrana, vamos a extraer la membrana con un extractor de tóricas, con paciencia y con cuidado, para no dañarla, aunque la vamos a sustituir, vale, primero se mueve, y luego después, pues a ver si la podemos levantar. Con cuidado y paciencia, perfecta. Vale, extraemos la membrana, extraemos la pieza retenedora de la aguja, y por último, nos faltaría el asiento de la válvula, vale, para sacar el asiento de la válvula hay que tener bastante cuidado, y, vale, ejerciendo una pequeña presión sin dañar los bordes, pues sacamos el asiento. Vale, esta junta la tenemos que reparar, y por último tendríamos que sacar el protector de goma de la primera etapa, que para mí siempre es lo más complicado de sacar, vale, viene preformado, y la verdad es que da bastantes problemas para poderlo sacar. Como os digo, siempre esta pieza es bastante complicado de sacar, pero ya casi la tenemos. Vale, perfecto, ya podemos meter todas las piezas metálicas, todo el cuerpo a limpiar en ácido, y posteriormente la volveremos a montar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!